Luego de un 2015 engalanado con 20 proyectos de acción social desarrollados por estudiantes, donde brillaron todas las iniciativas, dio inicio un nuevo año de participación de proyectos estudiantiles, pero esta vez con presencia en todas las sedes y recintos de la universidad. Un total de 22 proyectos conformados por 70 estudiantes arrancan el 2016, convirtiéndose en el año con más proyectos de acción social desarrollados por estudiantes. Se fue construyendo desde un proceso, desde un taller de formulación de proyectos para que los y las estudiantes vayan aprendiendo cómo se construye una propuesta de acción social, ya que para algunos y algunas, dependiendo de la carrera que provienen, es la primera vez que tienen esta oportunidad. El vicerector de acción social, Roberto Salom, recuerda la importancia de estos 22 proyectos, pero sobre todo recuerda el surgimiento de iniciativas estudiantiles como un espacio construido a partir de la petición de los mismos estudiantes. Esto no surge solamente de la Vicerrectoría de Acción Social para promover la acción social misma, o el trabajo comunal, o las iniciativas estudiantiles, sino que surge de requerimientos y demandas de los propios estudiantes. Uno de los proyectos de iniciativas estudiantiles para el 2016 es Paraíso Cultiva Arte. Sofía Brenes nos comenta su experiencia. Normal parte de este grupo de iniciativas es como esa ambición por querer eliminar esa brecha social que se encuentra entre, no tanto social, sino como esa división entre lo que es el recinto y la comunidad de Paraíso, porque sí se encuentra como aparte de la distancia geográfica, se puede decir, sí es amplia, pero también como unir estas dos y sembrar esa semillita a partir del arte. Los y las estudiantes que participan en este tipo de proyectos no solo desarrollan habilidades relacionadas a la experiencia de hacer acción social, a partir de la carrera que estudian, sino que también construyen capacidades en el trabajo en equipo, en las gestiones grupales, en el trabajo con comunidades y a facilitar un espacio de diálogo y aprendizaje mutuo fuera del contexto universitario.